¡Hola! ¿Qué tal mis bellas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Maritza y en esta ocasión vamos a realizar este mini llavero de arcoiris. Espero que les guste el diseño. No olviden dejarme saber en los comentarios qué les pareció y también las invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan de más videitos que vamos a estar compartiendo. El hilo que yo voy a utilizar es de un grosor de 4 milímetros aproximadamente. Los colores básicos que necesitan es negro para la boquita, blanco para las nubes y ya los demás colores son los que ustedes quieren que tenga su arcoiris. También para los ojitos yo voy a utilizar estas pequeñas bolitas o perlitas. Son de las que se utilizan para hacer pulseras en color negro porque estas las vamos a usar para los ojitos. La aguja o ganchillo vamos a utilizarlo de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar tijeras y una aguja lanera o estambrera. Bien, vamos a comenzar realizando un aro mágico. Ya que tenemos nuestro aro mágico vamos a comenzar a tejer una cadena y aquí ahora sobre nuestro aro mágico vamos a tejer medios puntos. Voy a hacer el primero. Aquí va un medio punto, dos, tres y así vamos a continuar hasta tener en total 20 medios puntos. Una vez que tenemos nuestros 20 medios puntos, ahora para terminar esta fila y al mismo tiempo comenzar la nueva fila, vamos a cambiar el color de nuestro hilo. En este caso voy a usar el azul y vamos a pasar la aguja por este primer huequito que se forma entre la primera cadenita que hicimos del inicio de la fila y el primer medio punto. Entre esos dos en la parte de arriba se forma este orificio. Ahí pasamos la aguja. Vamos a jalar la hebra de hilo de color azul hacia el frente. Y esa misma hebra azul la pasamos a través de esta lazada que está en la aguja. Y así ya terminamos lo que viene siendo nuestra primera fila de color lila. Y ya vamos a comenzar a tejer ahora con el hilo de color azul. Para la segunda fila comenzamos con una cadenita. Hago aquí una cadena. Y vamos a tejer en este primer orificio, justo donde hicimos el punto deslizado, ahí vamos a hacer un medio punto. Entonces hago un medio punto. En el siguiente orificio vamos a hacer un aumento de medio punto. Para hacer el aumento vamos a tejer dos medios puntos en el mismo orificio. Entonces hago aquí un medio punto y en el mismo orificio otro más. Y ahí ya está nuestro aumento. En toda esta fila de color azul vamos a ir tejiendo estos dos pasos. Vamos a ir tejiendo un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. Bien, aquí ya terminé mi fila de color azul. Una cosa más que les iba a comentar es que cuando terminan la primera fila de color lila, van a cortar su hilo, pero dejen el trocito que esté algo larguito, porque con ese mismo hilo vamos a coser más adelante lo que viene siendo la parte de aquí, del arco iris. Ya que terminamos ahora lo que es la fila de color azul, van a cambiar a su color siguiente de hilo. Yo en el caso de mi arco iris, realicé después del azul este verde como verde agua, más o menos, y después el amarillo y el rosa. Entonces las siguientes filas para ir cambiando el hilo es igual que como hicimos del cambio de color lila al azul. Se va a enlazar aquí el hilo del nuevo color de la misma manera. Y ya para iniciar la nueva fila siempre hacemos una cadena de inicio. Para la siguiente fila, la que sería la tercera fila, van a tejer dos medios puntos, iniciando desde el primer orificio donde hicieron el punto deslizado. Ahí es uno, en el siguiente orificio otro, van dos, dos medios puntos y en el siguiente orificio hacemos un aumento de medio punto. Y en toda esta tercera fila se va a tejer estos pasos. Dos medios puntos, un aumento, dos medios puntos, un aumento. Para la fila, así van a continuar y van a ir cambiando los colores de su hilo conforme van tejiendo más filas. Para lo que viene siendo la fila cuatro, que yo la he tejido en color amarillo, van a tejer tres medios puntos, un aumento, tres medios puntos, un aumento, así en toda esa fila. Y para su última fila, yo en este caso la hice de color rosa, van a tejer cuatro medios puntos, un aumento, cuatro medios puntos, un aumento, así hasta terminar. Una vez que termina en su última fila de color rosa, ahí ya terminaríamos lo que es nuestro arco iris. Vamos a cerrar con punto deslizado, como siempre hemos hecho el punto deslizado. Y ya pueden cortar la hebra de su hilo, dejando la hebra un poquito larga, que sea lo bastante larga como para unir más adelante lo que es toda esta pieza de aquí. Vamos a unirla. Entonces ya aquí yo ya corté mi hebra de hilo de color rosa. La hebrita que queda en la aguja, vamos a jalarla hacia afuera, para que ya no se vaya a desbaratar aquí el tejido. Bien, así va a quedar entonces su pieza en forma redonda. Para que se forme el arco iris, más adelante lo vamos a hacer doblando la pieza de esta manera, por mitad. Pero antes de unir la pieza, vamos a coser lo que van a ser los ojitos y a realizar la boquita. Para eso vamos a coser las dos perlitas de color negro, más o menos a esta altura de aquí, entre la fila número 3 y 4. Y miren, ya que cosimos los ojitos, ahora para la boquita, con un poco de hilo negro y la aguja lanera, voy a pasar el hilo de atrás hacia el frente. Ahora voy a pasar del frente hacia atrás, justo a esta altura debajo del ojito. Y antes de terminar de jalar por completo el hilo hacia la parte de atrás, voy a pasar la aguja en la parte del centro de esta parte de aquí, entre la fila azul y lila. Voy a pasar de esta manera sobre el hilo que dejé sin jalar. Y de nuevo paso la aguja hacia la parte de atrás. Y voy a jalar todas las hebritas de hilo. Y de esta manera va a quedar ya formada la boquita. Y ahora con la hebra de color lila o de la primera fila que hicimos, que dejamos, con esta vamos a coser esta parte de aquí para que quede unida, para que se cierre este huequito. Y ahora vamos a coser esta parte de arriba para que queden las dos piezas unidas. Pero antes de eso, si ustedes quieren, en esta parte de aquí van a colocar ya sea un trocito de hilo o alguna argolla que van a querer para que quede como llavero su arco iris. Entonces este es el momento en que pueden coserlo aquí a la parte de adentro, para que lo que viene siendo la terminación del cosido quede escondida adentro una vez que vamos a terminar aquí de unir las dos piezas. Otra cosa más también es que conforme vamos uniendo las dos piezas, si ustedes gustan pueden ir introduciendo un poco de relleno sintético para que su arco iris quede como más peluchito, más pachoncito. O igual pueden dejarlo de esta manera sin relleno, también se va a ver muy bonito. Bien, ahora para hacer lo que son las partes de las nubecitas vamos a tejerlo en el hilo de color blanco, pero yo en la explicación lo voy a usar, lo voy a tejer en este color rosa para que se vea mejor como es que lo voy tejiendo. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a hacer cuatro cadenas, uno, dos, tres y cuatro. Después de esas cuatro cadenitas vamos a hacer dos cadenas, uno, dos y donde era la cadena número cuatro, ahí vamos a comenzar a tejer dos varetas. Entonces tomo hilo, paso mi aguja, jalo la hebra de hilo de atrás hacia el frente, voy a tomar hilo y pasamos la hebra de hilo por las dos primeras lazadas, repetimos, tomo hilo, paso por las siguientes dos y ahí ya tenemos una vareta. Voy a hacer otra vareta más. Y para terminar lo que viene siendo, digamos, el primer pétalo de la nube, hacemos dos cadenas, uno, dos y vamos a hacer un punto deslizado en el mismo orificio donde hemos estado trabajando, en este huequito. Ahí hago un punto deslizado. Este va a ser, digamos, el primer pétalo de la nube. Vamos a repetir estos pasos para hacer otro pétalo en ese mismo orificio donde hicimos este otro. Así nos quedan esos dos pétalitos en ese mismo huequito. Entonces, por ejemplo, aquí para hacer el otro, el que sigue, hacemos dos cadenas, uno, dos, dos varetas en ese siguiente orificio de cadena, en la parte de abajo. Hago aquí mis dos varetas y después dos cadenas, uno, dos y el punto deslizado se hace en el mismo huequito donde trabajamos. ¿Ven? Ahí ya me quedó un pétalo en este siguiente orificio. Entonces, vamos a hacer lo mismo que les dije. En el siguiente orificio hacen un pétalo y en el de acá hacen dos pétalos en el mismo huequito. Bien, ya que terminamos, nos va a quedar la pieza como esta que yo tengo aquí. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en este huequito donde iniciamos los primeros dos pétalos. Ahí hacemos un punto deslizado y ya vamos a cortar la hebra de nuestro hilo. Vamos a dejar la hebra, déjenla un poquito larga para que con esa misma hebrita ustedes van a coser lo que es la nube a la parte del arauco iris. Aquí la hebrita que les quede la van a pasar hacia la parte de atrás. Recuerden, las van a tejer, van a ser dos nubecitas en hilo de color blanco y ya que las tenemos, ya simplemente las vamos a coser una en cada esquinita de la parte de la nubecita del arco iris. Y listo, miren, así es como queda ya terminado nuestro pequeño llavero de arco iris. Espero que les guste como quedó el diseño. Si así es, no olviden que le pueden dar manita arriba al video y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos que vamos a estar compartiendo. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!